Bueno, lo que ocurre en España y ocurre en todas partes del mundo, os voy a comentar lo que pasó a mí con Iberia, por decir la compañía. Es un tema del que llevo un año y pico, os comenté aquí varias cosas, lo de WisinCenter, me sacaron, no sé, unos euros, diciendo que no sé qué, que mi banco... Lo de WisinCenter fue que decían que mi banco no les había pagado. Ellos me pasaban, en teoría, por una tarjeta que yo no les había contratado a ellos siquiera porque no les contraté a ellos la tarjeta. Fue una tarjeta que me hicieron a mí en un supermercado y que, pues no sé, esa empresa, la de la tarjeta, le vendió a WisinCenter todos los clientes, toda la cartera de clientes. Y de repente me encontré, pues un año que me mandé una carta y me dicen que me trascieren. Vale, digo, seremos en las mismas condiciones y tal, a mí no me iban a cobrar comisiones. Y tal y de repente, lo de WisinCenter me pasó que llega el primer mes y me dice que tengo una deuda de no sé qué, de 30 euros. Digo, ¿cómo que tengo yo? Que no les he pagado. Digo, coño, tenéis ahí la tarjeta de crédito y me cuenta. ¿Tienes saldo? Y la tarjeta, pues cobráis. Y voy al banco y le pregunto a mi banco, a la oficina, le dije, ¿habéis devuelto algún recibo? Me dice, no. Y WisinCenter me decía que sí, que mi banco les había devuelto. Y yo voy al banco y me dice, no. Y WisinCenter me compraba ya una comisión de devolución de... y al final me he cobrado la comisión. Le dije, digo, mi banco no se ha devuelto ningún recibo. En mi cuenta tengo, pues no sé, si mil o tres mil o los euros que fuera. Para una compra de 47 o de 20. Y, claro, luego me he enterado que parece ser que hay un Cisco. Me llegó por ahí, por Facebook, algún gabinete de estos que se dedica a denunciar o a recoger, a volutinar denuncias contra Wisin. Porque parece ser que este timo de las comisiones se lo ha hecho a todo el mundo. O sea, decían que tú les habías devuelto un dinero y te cobraban una comisión por un descubierto que no habías tenido, y una comisión por una devolución, y una comisión por no sé qué, y otra comisión, 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 y otra comisión. A la suma. Luego tiene un palacio de congresos en Madrid, no me extraña. Pero bueno, vamos a pasar al tema de Wisin, que fue ese de los últimos que hablé en este apartado, porque tengo varios en este canal. Y hoy vamos a hablar de Iberia. Pues soy una persona que viajo cuando puede, viajo es baratitos, pero bueno, oye, económicos, busco ofertas, y he encontrado una agencia de viajes en Zamora, muy maja, e hice un viaje. Hicimos un viaje el año pasado, porque ahora ya con lo de la pandemia y tal, como voy a viajar, pero estas cosas vienen de lejos, y fuimos a Grecia. Y bueno, el viaje ida muy bien, Grecia muy bien, islas gregas todo muy bien, crucero muy bien, una semana por allí, ocho días, perfecto. Y en el viaje de vuelta, en el aeropuerto de Atenas, ya volvíamos a España en un vuelo de Iberia, y de repente voy a, bueno, me voy a embarcar, no, éramos un grupo de León, de, no sé si 60, 100 personas, porque viajamos un grupo de la agencia de esta, no, veníamos de varios sitios de España, y de repente estamos ya todos en el avión, dispuestos a despegar, cuando, además me tocó a mí encima del ala, y yo mirando por la antena, y estaban cargando aquí los mozos, los equipajes, las maletas, que te dio el maletero, la trampilla. Y cuando, ¡plam! Y miro yo por la ventanilla, y estaban en una especie de grúa de estas elevadoras de tijera, subiendo el equipaje, y digo, ¡plam! Y yo, ¡uh! ¡Tlan! 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 O sea, esto es como el coche viejo que le pegas un portazo al maletero, pero, así, coche viejo de plan Tartano. Y dije, ¡joder, que aviones de Iberia! Y estos los tienen trallados de línea, estos son, ¿qué? Líneas, es como los coches de línea o los autobuses de línea. De aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá, pam, 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 Tartano. Y, ¡uh! Dije, ¡uh! Y, ¡plam! Cuando no cierraba bien el maletero, yo me acuerdo, en el... Tenía un 205 que... Sí, empleaba esta técnica. ¡plam! A ver si encajaba el chisme en la cerradura, porque me pasó una vez que, no sé por qué, la puerta no me cerraba. La puerta del conductor, en el coche. Y aquí era el maletero. Y yo dije, ¡uh! ¡uh! Y digo, ¡malo! 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 Bueno, así media hora. El técnico, ¡plam, plam, 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 plam! Y... Cuando el piloto, el capitán, o como se llame... ¡Señores pasajeros! Tenemos un problema con el maletero. Eh... No podemos cerrarlo. Eh... Vamos a intentarlo. Y cuando a mí yo no he llegado los técnicos... Yo, como me perilló la ventanilla al lado... ¡Eeeeh! El camión de mantenimiento... Empiezan con martillazos, ¡plam, plam, 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 plam! Y ya todo. Ya en el pasaje, estamos un pelín preocupados, diciendo, ¡coño! Como no cierre, se nos abre el maletero. En plan vuelo, a no seguir a 10.000 pies, por ejemplo, descompresión del avión, nos quedamos todos pa'l mar, la palmamos. ¡Pla, plam, 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 plam! Ahí los técnicos. Pasa media hora en el avión, otros 20 minutos, no sé qué. Os voy a seguir informando, el capitán, diciendo, ¡pues tenemos un problema técnico! Digo, ya, 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 ya. Que no nos cierra el portón de los equipajes, y claro, no podemos así volar. Y digo, ¡perfecto, perfecto! El técnico, ¡paz, paz, 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 paz! Bueno, que se tiraron ahí una hora... Y dije, no, esto, esto no va, esto no va. Y a la gente, entre los pasajes, miedo, claro, lógicamente. Veías, oía los martillazos, oía a los técnicos ahí intentando, y la cerradura no cerraba, ni no encajaba, el portón de carga del compartimento de equipajes no se podía cerrar. Y dije, ¡uh, uh, uh! Y ya la gente, ya, tenía nervios, porque ya llevamos una hora en el avión. No sé si quitaron el aire acondicionado o no, porque, claro, esta cosa se va gastando. Entonces no podía ponernos un hidrógeno de combustible, o sea, un rollo. Y claro, ya, la salida del vuelo se nos había retrasado. Y bueno, no os digo, hay que decir que el capitán de Iberia estuvo muy bien. Era un chico joven, y nos fue informando de todos los pasos, para tenernos en calma. Y ya lo último que dijo, dice, bueno, pues si vamos a hacer un último intento, si no podemos solucionarlo, tendremos que desalojar el avión. Entonces ya la gente, ¡uh, uh, uh! ¡Bien! Porque ya la gente tenía miedo en volar en este avión. Porque dice, no, coño, esto no cierra, el portón de equipajes no va bien, no era por las misagras, era por la cerradura, se nos sale esto en pleno vuelo, pues eso es descompresión, nos matamos, ¿no? Entonces ya la gente, deseando que nos bajen, que nos bajen, que nos bajen del avión, y que nos pongan otro avión. Y yo tengo la gente, bueno, yo soy Asperger, y entonces tengo visión del futuro. Y digo, esto es un avión de línea que va a Grecia, Madrid, Madrid, Grecia. O sea, Atenas, Madrid, Madrid, Atenas. Llega Atenas, aterriza, carga, y lo que tarde, porque esto necesita unos tiempos, pues cargar y descargar. Descarga maletas, cargan combustible, carga la siguiente gente, pum, ta-ta-ta, pum, 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 ta-ta-ta, o sea, va así. Y tienen uno, tienen el que tienen. Y nadie, una compañía aérea no va a tener un avión ahí de reserva. Porque si es un avión parado, es un dispendio, ¿no? y dije, ¿cómo va a tener un avión de reserva? no nos puede porque esto cuando te falla un avión o te reubican en plazas libres que quedan en otros o que te pongan un avión especial de donde lo sacan, ¿no? bueno, 5 horas 5 horas, no sé si fue a las el vuelo no sé si era a las 12 o a las 11 no sé qué hora de la mañana era yo ya, allí nos metieron en una sala de espera y dijo ya el capitán dice, es que vamos a llevar porque estaba ocupando un finger y claro, en un aeropuerto internacional los finger pues se pagan estos son muy necesarios tienen otros vuelos que esto es una cadena aterrizar, despegar y tal y dice, bueno, pues vamos a desembarcar no sé desembarcarnos, nos metieron en una sala de espera nos iban informando allí todos en una sala de espera grande pasa una hora, pasan dos horas era la hora de comer la gente un hambre bueno, había una cafetería algunos se fueron a comprar algo un cacho de pizza me quería cobrar 8 euros y dije, pero si en Grecia es todo súper barato pero claro, con el precio del aeropuerto una bebida, no sé si de los 250 pero están locos un precio de España una mierda había yo, iba a comprar un pedazo de pizza o no sé qué era que ponía 5, 5,95 que me parecía ya caro y dije, bueno, pero tengo hambre aunque sea una porción de pizza que en España te valga 2,50 pues allí te valía 5,95 cuando le señalo así esa me dice 8 o 10 y dije, no, no, y yo, que esto para el cartel pone porque ponía el cartel en euros 5,95, 6 que ya me parecía caro y dice, no, es que no es este cartel es del otro cartel y dije, pues no me vendes esto encima me parece caro todavía me vas a cobrar 4 euros más bueno, en total que estuvimos nos dieron allí la 1, las 2 y las 3 como dice el de la cárcel bueno cuando ya nos iban a dar un bono, comida para el restaurante no sé qué y dice, bueno, vamos a hacer otra prueba y parece ser que ahora hemos conseguido que vamos a poder despegar no sé qué hora si era las 5 de la tarde ya nos habíamos pasado allí medio día y bueno, la gente primero la que quería que nos montasen en otro avión después de 5 horas en el aeropuerto le daba igual que el avión le falestase un ala o el tren de arte la gente quería ya coger y montar donde fuera y se para España acuérdense que era el accidente del vuelo en Madrid-Barajas de los últimos que hubo aéreos que desalojaron el avión varias veces y luego le desconectaron el chivato el error en el que este testigo da error quitamos el fusible y ya no te da error luego el avión se estrelló y se mataron todos bueno, se mataron todos porque los flaps no no despegaron y los pilotos no se dieron cuenta porque al haber quitado el chivato pues el chivato era para otra cosa pero afectaba también a eso y no se enteraron y no despegó y plum patacán se murieron no sé si todos o no sé si se salvo alguien bueno pero la gente ya cuando llevas 5 horas en un aeropuerto allí de pie o medio sentado en una sala de espera horrible ya que te embarquen lo que sea como si te meten en la bodega de carga tú dices ya para España voy donde haga falta y bueno nos embarcaron nos trajeron para España y nos dieron algo de comer del avión que era un bocata vamos a decirlo bueno decía él en la compañía de mi viajes dice bueno esto es una reclamación y llegamos a a Madrid y pidió las hojas de reclamaciones de mi grupo y dice os presentamos la compañía de la gente de viajes una reclamación para todo el mundo para los que éramos en nuestro autobús porque vinimos con un autobús de Leandro o dos no me acuerdo si éramos uno o dos pero si éramos 67 o hace el típico es que a veces viajamos dos autobuses o a veces uno depende de la gente que haya bueno la cuestión que llegamos nos iba a tramitar todo esto nos lo tramito y esto es que imposible tienes que ir a la oficina de consumar no sé qué edad que estoy elevando no sé qué para que te darán billetes el viaje el ticket no sé qué lo otro justificante o sea no es sencillo o sea que se acerra el dinero así bueno año después bueno casi un año si esto fue pues yo que sé por no sé si mayo o del año pasado llega noviembre diciembre no sé si fue por noviembre o ya navidad cuando hice con esta agencia de viajes otro viaje pues fuimos a ver las luces de navidad a Vigo y dicen ya nos ha contestado de la reclamación aquella y digo oh ocho meses oh así es lo que quejo me quejo ahí de cómo funciona esto de las reclamaciones ocho meses y dice pero tenéis que presentarlas uno a uno truco de me imagino yo que truco de de la compañía aérea y dice bueno si la presentan todos en conjunto no sé qué si la autorizamos pero es alguno si la presentan individuales igual a alguno se le olvida algún papel entonces nos evitamos pagarle la compensación a esta persona bueno pero como la agencia de viajes nuestra es muy maja nos mandó todos los papeles ella personalizados a cada persona cada viajero que habíamos ido con la agencia de viajes y nos dijo tenéis que enviarlos aquí con esta documentación no sé qué ir a la oficina de consumo del ayuntamiento que os lo vale pierdo yo un día voy al ayuntamiento tramito todo esto X meses después fíjate que hice otro crucero ya ahora el coronavirus en marzo y nos llega la respuesta de la junta de Castilla y León de que no la oficina de consumo de que nos han admitido a trámite de que hemos ganado no sé qué que nos van a dar 400 euros por indemnización por el viaje de las 5 horas del aeropuerto y todo esto que han fallado en contra de Iberia que seguramente la mitad del pasaje como no supo reclamarlo que la otra mitad no sabía que había que presentar la reclamación la otra mitad presentó allí y la otra mitad le faltaría un documento pues al final yo qué sé de 100 o 200 personas igual presentamos mi grupo y de mi grupo pues pensaban igual menos ¿no? total dije bueno pues esto ya está y nos dijo la gente que viajase ya lo hemos conseguido y tal y todavía nos piden ahora nos llega de la junta de Castilla y León la otra ciudad que hemos ganado y nos mandan otro papeleo ahora tenemos que mandar a Iberia que ya nos lo han concedido y tenemos que mandar otro papeleo que nos dice que que tenemos que mandar a Iberia nuestro número de cuenta y nuestro DNI y tal y vemos aquí en la hoja y no sé si se ve las letras son pequeñas dice que que tenemos que presentar cada uno y dije ¿dónde? porque ahí pone y alcancé a leer el sello de la junta de Castilla y León de consumo de y un pequeñito ponía no sé qué Iberia y un apartado de correos y dije bueno pues intentando por la página web no encuentro yo dónde acceder por internet para mandar la documentación imposible y dije bueno pues me dice el de la agencia de viajes bueno el guía mío es un señor mayor y tal si yo lo voy a mandar por correo certificado y dije vale te copio la idea y encontramos en el papel este el pequeñito un sellito que había puesto Iberia oficina de atención al consumidor Iberia no sé qué y y bueno lo mandamos ahí apartado de correos tal mandamos ahí todo el papeleo con certificado y tal con auxilio recibo hay una semana me dice el de la el guía dice no esa no es la dirección y suerte que me mandó la dirección bueno porque la dirección de dice es que están devolviendo las cartas que hemos mandado aquí o sea que te mandan no tienes ninguna dirección para mandar la documentación que ellos te reclaman que la documentación si no me lo explica alguien porque a veces no te lo explica un abogado no sabes leer estos de hecho yo cuando me llevo la carta lo que entendí en la carta era que no me habían concedido la indemnización porque lo primero que dicen ahí que que se había denegado pero claro esto necesita ser un abogado o un asesor jurídico y se había denegado la reclamación pero no a mí sino a Iberia porque debía haber pleiteado para no pagar vale le dije yo a Carlos y a Mal y dije nos la han denegado y dice no, no has leído el final la última hoja dice que la han denegado pero no a ti si no a Iberia y tú tienes que presentar la documentación que yo no ni había leído que había que presentar el número de cuenta corriente para que te ingresen la compensación que te van a dar y el DNI si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias